Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trazar los diagramas de característica de esta estructura. Previo, hay que hacer el análisis cinemático para verificar que nuestra estructura no se mueva y calcular las reacciones de vínculo, de los apoyos. Esta estructura está compuesta por tres chapas, chapa 1, chapa 2 y chapa 3, con apoyo fijo y un apoyo móvil, y con una carga distribuida, en donde esta parte es triangular. Quiero que observen el detalle que estas articulaciones no cortan la chapa, porque si la cortarían, estarían dividiendo en dos esa chapa. Otro detalle es que en este ejercicio presenta una barra inclinada. Arrancando con el análisis cinemático de la estructura, de la misma hay que verificar dos cosas. Primero, que esté histostáticamente vinculado, es decir, que el número de grado de libertad sea igual al número de condiciones de vínculo. Segundo, hay que verificar que esté cinemáticamente invariable, que no haya configuración de vínculo aparente, es decir, que la estructura efectivamente no se mueva, que esté quieta. Ahora, analizando la estructura, vemos que es una cadena cerrada de tres chapas. Y como sus articulaciones entre sí no están alineadas, se comporta como una única chapa. Y los grados de libertad de una única chapa son tres. El desplazamiento en Y, el desplazamiento en Z y el giro respecto a X. Ahora, el apoyo fijo me aporta dos condiciones de vínculo. El corrimiento en esta dirección en Y y el corrimiento en Z. Y el apoyo móvil me aporta una condición de vínculo, que es el corrimiento respecto al eje Y. Lo que suma en total tres condiciones de vínculo. Entonces tenemos tres condiciones de vínculo y tres grados de libertad. Ahora, podemos decir que el sistema está exostáticamente vinculado. Si habría más condiciones de vínculo que el grado de libertad, estaríamos hablando de un sistema hiperestático. Pero bueno, ese es otro asunto. Ahora analizamos si el sistema efectivamente no se mueve, si es cinemáticamente invariable. Para fijar una chapa en el plano, se necesitan dos puntos fijos. Bueno, el apoyo fijo me impide que este punto se desplace en la dirección de Y y en la dirección sexta. Entonces, este es un punto fijo de B1. Ahora, B2, el apoyo móvil me va a impedir que se desplace en esta dirección, el punto B2. Y este punto le va a transmitir una cierta indesplazabilidad en la dirección de Z. Entonces, como está impedido que se desplace así por el apoyo móvil y está impedido que se desplace así por el apoyo, por el punto fijo, este punto también está fijo. Podemos decir que la estructura es cinemáticamente invariable. Para fijar un punto, se necesitan dos direcciones indesplazables no colineales. Por ejemplo, si este apoyo móvil hubiera estado en esta dirección, su dirección de indesplazabilidad hubiera pasado por el punto B1. Y en donde el apoyo móvil también le aporta una indesplazabilidad, pero en esa dirección. Resultando en dos direcciones indesplazables colineales. Entonces, este punto tiende a moverse. Se movería algo así, para abajo la estructura. En conclusión, la dirección de indesplazabilidad del apoyo móvil no debe pasar por el punto fijo B1, porque si no, la estructura tendría una configuración de vínculo aparente. Ahora calculamos las reacciones de vínculo. Así que sacamos estas condiciones de vínculo y dejamos en evidencia dichas reacciones. Planteamos las ecuaciones de equilibrio. Bueno, sumatoria de fuerzas en el eje Z sería, tenemos H, ¿no? Menos los 30 kN. Igual a 0. Y de acá despejamos H, que es igual a 30 kN. Ahora sumatoria de fuerzas respecto al eje Y. Bueno, calculamos las resultantes de nuestros diagramas. Bueno, la resultante de la carga triangular, ¿cuánto es? La resultante se ubica a un tercio del lado más cargado, ¿no? Y la resultante de la carga rectangular o constante, bueno, se ubica en la mitad. Bueno, dividimos la carga en dos. Bueno, la resultante de la carga triangular es los 40 kN por metro por la distancia de aplicación, que son los 3 metros. Y como es una carga triangular, la dividimos por dos. Lo que no da, 180, 120, 60 kN. Esta carga es 60 kN. Esta. Ahora, la resultante de la carga rectangular es los 40 kN por esta distancia, que son 6 metros. Bueno, sería, a ver, 40 por 6, 120, 240. Hacemos sumatoria de fuerzas respecto al eje Y ahora. Sumatoria de fuerzas, justo ahí. Tenemos los 240 kN, positivo, respecto a nuestra torna global. Los 60 kN. Y las incógnitas, B1 y B2. Negativo, porque no hay sentido opuesto a nuestro sistema. Y esto lo igualamos a 0. Ahora, hay que hacer la sumatoria de momento. Respecto al eje X. Así que, bueno, tomamos un momento en un punto. Yo lo voy a tomar en este punto. Bueno, así no me influye estas dos incógnitas. Bueno. Sumatoria de momento. Respecto al eje X. Y elegimos un punto cualquiera. A ver, este. Este de acá, B1. Vamos a tomar momento de B1. Listo. Este no produce de momento. Este no produce momento porque pasa por el punto. Por ejemplo, esta fuerza sí produce momento. Y está a una distancia de 2 metros. Ya que este es un metro. Que es un tercio de los 3 metros. Entonces sería 60 por 2 metros. Positivo porque gira en este sentido. Ahora, este resultante. Sería más 240 kilonewton por. Y de acá a acá 3 metros. Y de acá a acá 3 metros. Por 6 metros. Ahora. Este. Esta fuerza. Que está a una distancia de. 3, 5. 5 metros. Respecto al punto. Más 30 por 5. Ahora. Sumo este momento. Positivo. Más 50 kilonewton. Y bueno. Finalmente me queda esta incógnita. B2. Que me produce un momento. En este. Con este sentido. Opuesto. A nuestro sistema de coordenadas. O sea que es negativo. B2 por. La distancia que sería. 9 metros. Todo igual a 0. Haciendo la cuenta. Nos sale que de esta ecuación. De momentos. Nos da que B2. Es igual a 195,6 kilonewton. Y. Reemplazando este valor. Acá. En la sumatoria de fuerza en I. Obtenemos B1. Que nos da. 104,4 kilonewton. Y como verificamos. Que estos resultados están bien. Bueno. Tomamos un momento. Desde cualquier punto. Y. Nos tiene que dar 0. La sumatoria. Dicho punto. Puede estar. Dentro de la estructura. O fuera de la estructura. Como puede ser. Un punto de acá. Por ejemplo. La cuestión es que nos tiene que dar. La sumatoria de momento 0. Respecto a este punto que tomamos. Acá mejor lo voy a redondear. A los dos decimales. Así nos sale más preciso. Acá sería 56. Y acá 44. Esto acá. 56. Y acá 44. Ahora. ¿Podemos ya trazar los diagramas de característica? Todavía no. Como es una chapa cerrada. Debemos abrir. En algún lado de esa chapa. Por ejemplo. Yo voy a abrir. Acá. Abrí en articulación. Ya que. Como el momento 0. Solamente voy a tener dos incógnitas. Las fuerzas respecto a I. Y las fuerzas respecto a Z. Bueno. ¿Cómo determinamos. Estos disfuerzos internos. Que dejamos en evidencia. Tomamos un momento. De una articulación. Porque sabemos que ahí. El momento es 0. Entonces. Si tomamos un momento. De esta articulación. De toda esta chapa. Sería. Acá el momento. Que es 0. Esto lo igualamos. Sería. X2. Por. La distancia. Nosotros lo abrimos acá. Pero bueno. Lo dibujé así. Para que se vea. Sería. 3 metros. Y bueno. X1. No produce un momento. Porque pasa. Por el punto. Que estamos tomando. Un momento. Y nos queda esta ecuación. Y de acá despejamos. Que X2. ¿Cuánto puede valer? 0. No hay otra alternativa. Entonces. X2. Es 0. No existe X2. No hay esfuerzo de corte. Solamente creo. Solamente hay esfuerzo normal. Ahora. ¿Cómo calculo? X1. Bueno. Hago lo mismo. Tomo un momento. Por ejemplo. De esta articulación. Donde sé que es 0. Y tomo un momento. De toda esta parte. De toda esta chapa. Sí. También podría tomar. De la otra parte. Un momento. Respecto a este punto. De toda esta chapa. Pero bueno. Es más conveniente. Hacerlo con esta. Con esta parte. Bueno. Tomando un momento. De este punto. Tenemos. El momento. El momento. por 2 metros menos 30 por 2 metros ahora X1 que gira en sentido horario sería X1 por 4 metros que es la distancia del punto X1 por 4 metros más de estos 50 kN que gira en sentido horario, positivo menos 195,56 kN por 3 metros que es la distancia del punto girando en sentido negativo resolviendo nos da que X1 es igual a 104,17 kN bueno, este esfuerzo interno vale 104,17 kN y por acción y reacción este otro esfuerzo es igual pero opuesto ahora si ya podemos trazar los diagramas y características